Desde las 9 y media de la mañana del miércoles, una hora después de que comenzara el aguacero en la ciudad, el Arroyo de las Libres se desbordó. El agua salió de su cauce y cubrió por completo la esquina de Avenida de las Rosas en Paseo de Jerez. Vecinos cuentan el trabajo que vive entre las intensas lluvias que provocan inundaciones en su área. Esta problemática la tenemos año con año, cada que llueve y no se le ha dado solución. Lamentablemente cuesta para nosotros porque se nos echan a perder los vehículos y nos afecta porque como trabajamos no podemos hacer bien nuestro trabajo y obviamente pues nadie va a responder por esto, o sea, obviamente el municipio se lava las manos e incluso hace aproximadamente unos 3 años vinieron a poner una especie de topes alrededor de la colonia pero pareciera que hicieron más bien una presa porque toda el agua se viene hacia adentro y no tiene ningún. Sí, está muy mal esta calle, ya tienen años y años y no la pueden arreglar, no sé, viene el pan del PRI y eso y no arreglan nada y eso da coraje, ahorita no puede ni salir uno ni a comprar cosas ni nada de eso porque antier también de nuevo estaba igual. Sí. Ahora, igual ahora este día también lo mismo y ya le digo no sé a qué se deberá pero ya le digo no, no venían ni los zapal ni nada de eso y eso está mal esto, me entiendo, de protección civil que, que que vinieran, pero no, nada. Estamos después a que lleguen, si no, no podemos salir, miren, ustedes ya se mojaron y todo eso y yo es que ya tiene una cochera que no puedo salir, ya ni si a hacer unos queseros, entienden, pero... que es lo que provoca que la agua sucia si entra hasta los pozos, a los aljibes y mucha gente no puede salir ni a trabajar ni salir de sus casas porque se va a mojar con el agua sucia y los problemas también es con los carros, ya se queda un vehículo aquí si ustedes gustan tomar una foto, ya se queda un vehículo y es oficial, es del DIF es algo complicado, bueno por ejemplo nosotros no vivimos aquí pero aquí tenemos nuestros negocios y pues nuestros clientes no pueden accesar porque las calles están inundadas todas las vías de acceso están obstruidas por el agua, esta es una de las calles más complicadas como pueden ver algunos carros, los carros chiquitos simplemente no pasan y pues prefieren no arriesgarse entonces como negocios si es mucha merma económica y pues bueno ojalá que pudiese darse una solución pronta porque cada año es lo mismo, ya es algo que no es nuevo y pues creo que las autoridades se podrían trabajar en ese sentido y nosotros como vecinos del área pues también mantener nuestras casas libres de basura para que no se abstraigan las colagueras con la veneración nosotras, vamos a ver y no nosotras, vamos a ver y no nosotras